El de Avilland Canada de HC6 Twinoter, actualmente dos puntos Vicky Nair de HC6 Twinoter, doble nutria en inglés, es un avión de pasajeros TOL y avión utilitario desarrollado por la compañía canadiense de Avilland Canada. Es considerado a menudo el programa aeronáutico con más éxito de la historia de Canadá. El tren de aterrizaje triciclo fijo, sus habilidades TOL y su relativamente alta tasa de ascenso lo han convertido en un exitoso avión de carga, de pasajeros regional y de evacuación médica, Medevac. Además el Twinoter es popular en las operaciones de paracaidismo, disponiendo de una capacidad para 22 saltadores, una carga relativamente grande respecto a otros aviones. Actualmente el Twinoter es usado en paracaidismo en Suecia, Finlandia, Noruega, España, Australia, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, entre otros. El desarrollo del avión comenzó en 1964 con el primer vuelo el 20 de mayo de 1965. La compañía de Avilland Canada había estado buscando un reemplazo para el monomotor de Avilland Canada de HC-3 Soter. Dos motores no solo proveían mayor seguridad sino que aumentaban la capacidad de carga, manteniendo su capacidad para despegues y aterrizajes en pistas cortas. Las características de diseño con flaps huecos de doble ranura de borde de fuga y alerones que podían ser inclinados simultáneamente con los flaps, mejoraban las cualidades TOL. La disponibilidad de los motores turboélice de 500 HP Pratt y Whitney de United Aircraft of Canada, a finales de los años 50, hizo posible el concepto de un bimotor. Para los operadores de montaña, el aumento de la fiabilidad que proporcionaba un bimotor turboélice lo convirtió inmediatamente en una alternativa popular a lo termonomotor a pistón que había estado volando desde 1951. Los primeros aviones construidos fueron bautizados Serie 1, indicando que eran prototipos. La producción inicial en salir al mercado se denominó Serie 100, con números de serie, desde 7 a 115 inclusive. En 1968 la producción de la Serie 200 comenzó con el número de Serie 116. Los cambios que se hicieron al inicio de la producción de la Serie 200 incluían una mejora de las características TOL, agregando una proa alargada que contenía mayor espacio para equipaje, excepto en los aviones equipados con flotadores, y agregando una puerta más grande en el compartimento de equipaje trasero. Todos los aviones de la Serie 1, 100 y 200 y sus variantes 110, 210, fueron equipados con motores 550 HP PT6A20. En 1969 se presentó la Serie 300, comenzando con el número de Serie 231. Tanto las prestaciones de vuelo, como la capacidad de carga, se incrementaron incorporando motores más potentes PT6A27. Este cambio trajo consigo la variante del modelo con más éxito por mucho, con 614 aviones de la Serie 300 y sus subvariantes, Series 310, 320, etc., vendidos a antes de que la producción terminara en 1988. Los Twinoter pueden ser entregados de fábrica directamente con flotadores, esquíes o tren de aterrizaje triciclo fijados, haciéndolos apropiados para ser usados como aeroplanos de montaña en áreas norteñas y remotas de Canadá y Estados Unidos, especialmente en la zona de Alaska. Muchos Twinoter todavía sirven en el extremo norte, pero también pueden ser encontrados en África, Australia, Antártida y otras regiones donde estos aviones son excelentes medios de transporte. Su versatilidad y maniobrabilidad los han hecho populares en áreas de difícil vuelo, incluyendo Papua Nueva Guinea. En Noruega el Twinoter ha abierto el camino al uso de aeropuertos con pista muy corta, conectando las áreas rurales con las grandes ciudades con relativa fiabilidad, realizando el servicio en rutas comerciales hasta el año 2000. La compañía noruega Wideroe fue, en un tiempo, el mayor operador mundial de Twinoters. Durante el periodo de uso en Noruega, la flota de Twinoter logró más de 96.000 ciclos, despegue, vuelo, aterrizaje, por año. En agosto de 2006 un total de 349 Twinoter, de todas las variantes, permanecían en servicio en todo el planeta. Los mayores operadores incluían, Lillian Araba y Lines, 16, Maldivian Air Taxi, 17, Transmaldivian Airways, 15, Ken Borecai, 17, Scenica y Lines, 11, y Maswings, 6. Un poco más de 115 aerolíneas operaban pequeños números de aviones, incluyendo la subsidiaria de British Airways, Logan Eye. La Fuerza Aérea Argentina utiliza estas unidades en la Patagonia, afectadas a los vuelos de fomento del ADE. Su base de operaciones es la 9ª Brigada Aérea Comodoro Rivadavia, perteneciendo al Grupo Aéreo 9. Una unidad forma parte del Escuadrón Aeromóvil Águila, afectado a operaciones antárticas, desplegado en base Marambio. La aviación del Ejército Argentino opera dos unidades. El Ministerio de Seguridad de esta nación adquirió una de estas aeronaves de serie 400 para transporte del GEOF, Policía Federal Argentina, Ambulancia Aérea y se le puede adaptar un tanque de agua para combatir pequeños incendios. En octubre de 2019 dicha aeronave fue entregada. La Procuraduría General de la República daba uso a estas unidades para que sus fuerzas se trasladaran a mayor velocidad en los años 1980 y 90. Actualmente utiliza otro tipo de aeronaves, las unidades antiguas que le sobran, las dona a distintas instituciones y planteles para uso estudiantil. Empresas mineras han utilizado con éxito estos aviones para transporte de barras de dore y personal en el estado de Durango, en la zona serrana de Sandimas, estos aviones realizan vuelos constantes. Goldcorp y Primero Minning se cuentan entre estas empresas mineras. La Fuerza Aérea de Estados Unidos opera el Twinoter para la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Chile opera 13 de estos aviones como plataforma de transporte y rescate. Chile adquirió una docena del modelo 100, convirtiéndose así en el primer operador militar de Iberoamérica. Posteriormente, se adquieren cerca de 10 aparatos del modelo 300. Es operado de forma regular en la base Antártica Frey y en operaciones especiales de transporte y evacuación aeromédica. La Policía Nacional de Colombia cuenta con dos ejemplares, PNC-0201 y PNC-0202, basados en la base aérea de antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá. El primer avión llegó en enero de 1982 transferido del mercado civil, mientras que el segundo fue adquirido al fabricante en 1985. La Fuerza Aérea del Perú, FAP, cuenta con 12 nuevas naves adquiridas en 2014, basados en la base aérea número 42 de la FAP en Iquitos. Esta base ya operaba estos aviones, hasta 2013 se tenían en operación dos unidades además de un Pilatus Porte, hacia finales del 2014 ya arribaron al Perú las nuevas 12 unidades adquiridas, las cuales sirven para operaciones de apoyo orientadas al desarrollo socioeconómico de la región de Loreto, en Perú. El año 2007 uno de estos aviones tuvo un accidente en el departamento de Loreto. Después de que la producción terminara, los útiles restantes fueron comprados por Viking Air de Victoria, Colombia Británica, que fabrica piezas de recambio para la mayor parte de la línea anterior de Avillán. El 24 de febrero de 2006 Viking compró a Bombardier Aerospace el certificado de tipo de todos los diseños originales de Avillán fuera de producción, del de Avillán Canadá de AGC-2B a ver al de Avillán Canadá de HC-7, lo que le proporciona a Viking el derecho exclusivo a fabricar aviones nuevos. El 17 de julio de 2006 en el Farmoroga Airshow, Viking Air anunció 6 su intención de ofrecer el Twinoter Serie 400. El restablecimiento de la producción dependía de su capacidad para conseguir suficientes pedidos iniciales. En abril de 2007 Viking anunció que recomenzaría la producción del Twinoter con un motor PT-6A34-35 más potente. En ese momento Viking tenía 27 pedidos y opciones de compra a su disposición. En fecha 2007 se habían aceptado 43 pedidos y se ha establecido una nueva fábrica en Calgary, Alberta, con la intención de comenzar la producción en diciembre de 2007. Los componentes son fabricados en Victoria y luego enviados a Calgary para su ensamblaje. El 18 de marzo de 2008 Viking anunció la firma de un contrato por importe de 14,3 millones de dólares para suministrar tres nuevos aparatos de HC-6 Twinoter Serie 400 para el uso del equipo oficial de paracaidismo del ejército de los Estados Unidos, conocidos como Golden Knits. El equipo reemplazará así la flota existente a la fecha de dos Twinoter Serie 300, denominados V-18B, comprados nuevos a de Avillán, Canadá en 1979, por los tres nuevos aparatos y un Pilatus Porter. Las variantes construidas son, de HC-6 Series 100, transporte Stolby motor utilitario, motorizado con dos motores turboélice de 432 kW, 579 HP, Prat y Whitney Canadá PT 6A20. De HC-6 Series 200, versión mejorada. De HC-6 Series 300, transporte Stolby motor utilitario, motorizado con dos motores 462 kW, 620 HP, Prat y Whitney Canadá PT 6A27 turboélice. De HC-6 Series 300M, avión militar de transporte militar multipropósito. De HC-6 Series 300M, COIN, versión contra insurgencia. De HC-6 Series 300MR, versión de reconocimiento marítimo. De HC-6 Series 300S, 6 aviones con 11 asientos, aletas en las alas y un sistema de freno antideslizamiento mejorado. De HC-6 Series 400, nueva versión, en proceso de construcción por Viking Air. CC-138, transporte Stolby motor utilitario, avión de búsqueda y rescate para las fuerzas armadas canadienses. V-18A, transporte Stolby motor utilitario para el ejército de los Estados Unidos Guardia Nacional de Alaska. Seis unidades construidas. Ha sido reemplazado por el C-23ERPA en los militares estadounidenses. V-18B, avión de entrenamiento de paracaidismo para la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El 98 Flynn Training Squadron de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene 3 V-18 en su inventario como avión de paracidismo de caída libre, y por el equipo de paracaidismo de la Academia, los Wings of Blue, para la ronda anual de operaciones de paracaidismo. Las características principales son, tripulación. Mínimo 1, comúnmente 2, debe ir a bordo un asistente de vuelo si el avión lleva al menos 19 pasajeros. Capacidad, de 19 a 20 pasajeros. Longitud, 15,7 metros. Envergadura, 19,8 metros. Altura, 5,9 metros. Superficie alar, 39 metros cuadrados. Peso vacío, de 3.200 a 3.628 kilos. Peso máximo al despegue, 5.670 kilos. Planta motriz, dos motores turbohélice Pratt y Whitney PT6A27. Potencia, de 620 a 680 HP, de 460 a 507 kilowatts cada uno. Velocidad nunca excedida, 472 kilómetros por hora. Velocidad máxima operativa, 340 kilómetros por hora. Velocidad crucero, 266 kilómetros por hora. Alcance, 1.690 kilómetros. Techo de vuelo, 8.140 metros. Régimen de ascenso, 8,1 metros por segundo.